¿Quién vivió, quién vivió en esas casas de ayer? Casas viejas que el tiempo bronceó, patios viejos, color de humedad, con leyendas de noche de amor, platinado de luna los vi y radiante como al oro del sol. Y hoy sumisos los debo esperar, la sentencia que marca el adiós, allá van sin rencor, como va el matadero, la re sin que nadie les diga un adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!